Lo particular. Lo general. Lo coronel. Dos. Tres. Esto es... De leva. Y a fondo. ¡Ah! Quisito sentarse. ¿Qué dice mi coronel? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está mi coronel? Bienvenido. ¿Qué es Guayustí? Todo bien, todo tres. Sí, Guayustí, Guayustí. Venga, se ve el tiro. ¿En serio? ¿Me mandan cuando se van? Ando a llevar y me mandan. ¿Y por qué hace como Kiko? Porque... Que trae inocopante. Ah, cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Para parecerme a Kiko. Claro. Sí, una vez. Estuvo con COVID, ¿no? Sí, estuve con COVID. Saliendo del COVID. Ya, ya, ya. Yo creo que... Yo creo que gracias a Dios podría declararme como un sobreviviente más del COVID. Pero no contagia ya. Ya no. Ya creo que no. Espero que no. Espero que no. Si no lo cree esto, concluye nuestra entrevista con... He fucked up. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ya estoy como mes y tres semanas. Ahí está. ¿Y por Andariego? ¿Qué pasó? Por Andariego. No, pero ¿qué pasó? Me contagié como tres veces. Estuvimos con los compañeros de Santo Domingo y al día siguiente nos comunicaron que tres... Todo tres veces. Las tres veces. Habían estado contagiados. Se contagió tres veces. Claro. Llegamos a Machala. También han sido algunos compañeros reunidos. Tres. Y con un compañero que en paz descanse, Francisco Arrobo, a un lado. Estábamos en el vehículo. Al día siguiente contagiado de COVID. ¿Y se murió por eso? Y como a la semana y un poquito más se murió. No digas. Sí, 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 se murió. Qué pena. Y luego estuvimos en Salcedo también con otro compañero. Al día siguiente se me dijo, oye, estoy con todos. Pues en tres lugares, con tres diferentes. Oye, ¿y usted también? ¿Tres platos también? También, pues todo. Sí. Pero gracias a Dios estoy saliendo. Lo que sí quiero, a pesar de que estoy sin mascarilla, porque bueno, no es una condición del programa, pero la recomendación es que no se saquen la mascarilla para nada. Justamente ese fue el problema. Que en Guayaquil la gente es muy amable. En la calle a veces no luce una foto. Ya la foto. Pero sácate la mascarilla. Algunos, si no, no van a creer que desluce. Sacaba la mascarilla. A veces en algún restaurante igual. ¿Qué síntomas tuvo? ¿Cómo la pasó? ¿Algún momento pasó muy mal? Fue el tema casi, casi de inmediato. Llegué a Quito. En la noche, 11 de la noche, nos bajamos del vehículo. Hacía mucho frío. Y al día siguiente, bueno, tuvimos algunas actividades. Antes, era ya sábado. A ver, sábado me parece que 8 o 9 de agosto aproximadamente. Y en la noche ya comencé con un poquito como de escalofrío, un poco de fiebre. Y mi niñita tan preocupada me dice, no, no, vamos a que te hagas el examen. Le decía, no, estoy bien, no te preocupes. No, vamos a que te hagas el examen. Fuimos a la clínica, nos hicieron el examen. Y al día siguiente, domingo, ya nos dieron el positivo. El lunes nos hicimos algunos exámenes y el martes que fuimos con los exámenes, nos dijeron, un momentito, usted se queda aquí. Me hospitalizaron. Pasé dos semanas hospitalizado. Pero no, en terapia intensiva no llegó. No, felizmente no llegué a terapia intensiva. Ya anda como si uno por precaución, por chinchoso, porque necesita. Porque necesito y también ya por precaución. Porque si faltan, esos dicen que la oxigenación es lo que le friega a uno, que ya no queda igual. Y como llaman, hay la muerte dulce. Sí, la dulce. Porque uno aparentemente está bien, está caminando y así mucha gente se ha muerto. Y de pronto se desplomaban y quedaban muertos. Oiga, pero no vale, no vale. Y con todo y eso, ¿ya se preinscribió para candidato? Ya nos inscribimos este sábado 3 de octubre. ¿Muy apresenta Jimenita o si está feliz? No, Jimenita también está de acuerdo. Al principio hubo un poco de resistencia. ¡Oh, no! ¡Otra vez, Edwin! Otra vez. ¿Pero sería su, cuál campaña? ¿Tercera o cuarta? Tercera. La primera gané. La segunda del 2009. También debí haber ganado porque Rafael Correa ganó con fraude electoral. Ustedes recordarán. Ah, pero usted ganaba esa. Claro, debía. La gente votó porque haya segunda vuelta. ¿Quién quedó segundo en esa elección? Yo quedé segundo. Y en la segunda vuelta... ¿En serio? Sí, cerca del 30%, que quedó segundo en el 2009. Y en la segunda vuelta... ¿Y eso se ha puesto en el fraude? Nosotros presentamos ante la fiscalía... Porque yo le había dicho que presentó porque tenía cajas vacías. Claro, pero nosotros presentamos cajas llenas. Y les voy a recordar, en el 2009 se descubrió en las instalaciones de Santa Isabel un centro de cómputo clandestino. Porque la gente votó porque haya segunda vuelta electoral. Y en todos los escenarios, en la segunda vuelta electoral, yo le ganaba a Rafael Correa. Pero segundo lo quedó al varito. Entonces, Rafael tenía que ganar... No, no, no. Rafael Correa tenía que ganar... Eso fue en el 2006. Ya, ya. Cuando a mí me quitaron los derechos políticos, no me dejaron ser candidato porque igualmente... Igual ganaba. Había todas las opciones. Por eso me quitan los derechos políticos. Claro. Los socialcristianos, la democracia popular... 2021 gana. Bueno, estoy de candidato porque, sinceramente, uno tiene que tener honradez política. Sinceramente, creo que soy el mejor candidato. Soy el que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. ¿Desde 1830? Desde 1830 no hay gobierno en el que haya crecido más la economía que en el mío. Tú nadie se parece a Trump. No, no, es que la verdad, papeles no los traje, pero pueden entrar a la página web del Banco Central, del Ministerio de Economía. ¿Qué será que me olvido de usted, oiga? Cierto, quedó segundo con 1.900.000 votos. Exacto. 28% de electorado. Exacto, así es. Sí, sí. Discúlpeme, discúlpeme. Y si no había fraude... Me olvidé, me olvidé. Si no había fraude, había segunda vuelta electoral y en todos los escenarios le ganaba Rafael Correa. En el 2013... Menos en el escenario del canto, porque creo que canta mejor usted. Por supuesto que anda mucho, mucho mejor que yo, definitivamente. Pero en todo caso, pues, digamos, la página, repito, estoy de candidato porque sinceramente creo que soy el mejor candidato en todos los ámbitos. El que tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. En todo. El que más redujo la pobreza de toda la historia del Ecuador. Y hay editoriales publicados en El Comercio, publicados en el periódico El Universo. Conmigo salían de la pobreza alrededor de 500.000 personas por año. Chuta, yo decía diarias de ahí, iba a decir... En mi gobierno se generaban más de 250.000 empleos por año. El gobierno que más empleos genera. ¿Por qué le votaron? Bonita pregunta, así es. ¿Por qué le votaron? ¿Por qué le votaron? No, sea un país, por qué somos los suyos que le votamos. No, pero votaron pues para que Lucio sea presidente. ¿Por qué le votaron a Lucio Gutiérrez? Esa es la pregunta que no solamente se hacen aquí, sino cuando voy al exterior a dictar alguna conferencia. Dicen, bueno, usted es el que mejor ha manejado el Ecuador y le vota. ¿Pero el exterior de México o el que ha les a comprar aquí? En Buenos Aires, por ejemplo. Cuando fui a la décima conferencia de comunicación política. Fui a dictar una conferencia. Ya he estado en Lima, he estado en Bogotá. Y la gente siempre pregunta, ¿no? Porque la gente ingresa al internet. El mayor crecimiento de la economía de toda la historia es el gobierno de Lucio Gutiérrez. A ver, pero eso no me consta, pero yo tengo mi teoría de por qué le votaron. La mayor inversión extranjera de toda la historia en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En mi gobierno... No me consta eso, porque realmente no me consta, porque no sea, digo, no me consta. Pero les puedo mandar los documentos. Pero más allá de eso, yo tengo mi teoría. O si no, ingrese a mi Twitter, ahí hay alguna de esas. Y creo que hoy subí un tuit justamente en una comparación entre los logros de mi gobierno con los de Rafael Correa. Y obviamente, pues, le doy pero 10 a 1. Palo le da, palo le da, palo le da. Por supuesto. Palo. En cifras, cifras del banco central. ¡Fuego con él! Fuego contigo. Cifras de la Asociación Latinoamericana de Inversión, cifras de la Flaxo. Pero me vas a decir, me vas a dejar decirle mi teoría. ¿Por qué le votaron? A ver, ya. Y de haberse convencido. No, no, pero yo le digo primero mi teoría. Así es, usted es mi buen títico. Porque usted no pertenece a la alta alcurnia ecuatoriana. Exacto. No, usted no es COVID, ya. Usted es COVIDado. Así es. Y hay un editorial. ¿Usted de acuerdo? De acuerdo. Y hay un editorial que se publicó en el periódico La Hora, el 4 de agosto del año 2010, en donde dicen que a Lucio Gutiérrez le votaron por racismo, le votaron por odio, por venganza. Porque usted es del títico. Y terminaron, sí, con el mejor gobierno, que tiene las mejores cifras sociales y económicas. ¿Cuánto tiempo exactamente estuvo en el poder? Dos años, cuatro meses. O sea, un poquito más de la mitad. O sea, Palacio estuvo casi también el mismo tiempo que usted. Un año, ocho meses. Estuvo años, seis meses. Claro, ocho meses. A ver, miren, se publica en el periódico El Universo, y le voy a hablar dos datos. Uno, para que lo investiguen, le dejo como deber. El 4 de marzo. El 4 de marzo del año 2005, y para que anoten, el 4 de marzo del año 2005, periódico El Universo. El titular, Lucio Gutiérrez, el presidente con la más alta popularidad de los últimos 20 años. Ya. Y publican ahí que a mitad del periodo Lucio Gutiérrez tenía popularidad más alta que la de León Febrez Cordero. Y quienes publican, el señor Jaime Durán Barba, informe confidencial, el doctor Hugo Barber, de perfiles de opinión, la popularidad de Lucio Gutiérrez era del 37 al 40%. Y al presidente que tenía la popularidad más alta, al presidente que tiene los logros sociales y económicos más altos de toda la historia del Ecuador, y les empiezo y les dejo como tarea, si es que encuentran un gobierno en donde haya un logro mejor que el mío, obviamente me retiro. Pero en su gobierno también hubo apagones. No, en mi gobierno realizamos la interconexión eléctrica con Colombia y con el Perú, justamente para que no haya apagones. Ya, 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 ya. Pero usted me preguntó por qué le tumbaba, tengo que responderle, pero usted tiene usted toda la razón. Sí, sí, pero por eso mismo. Porque no era de la obligación. Déjale que te conteste lo que primero te preguntaste. Así es, mire, se publica también en el periódico El Universo con fecha 31 de marzo del año 2004, un año, prácticamente un mes antes del golpe de Estado. Dice así, el presidente Lucio Gutiérrez recuperó de cartera e incobrable 251 millones de dólares. Y hasta que hubo el golpe de Estado, mi gobierno es el único, y Lucio Gutiérrez es el único patriota que les dijo a los banqueros, un momentito, señores, me devuelven la plata que se robaron. Y recuperamos más de mil millones de dólares. Cinco banqueros estuvieron presos conmigo. Y la oligarquía corrupta, que se acostumbró a hacer créditos a la Corporación Financiera Nacional y no pagar, y como los presidentes eran del mismo clan corrupto, no les cobraban, conmigo se equivocaron. Llegó un presidente patriota que les dijo, un momentito, me paga. Y entre a los, y los que no querían pagar, les incautaba haciendas, incautaba edificios, y entre ellos le incautamos bienes al hermano del expresidente León Febrez Cordero. Esto irritó a la oligarquía. La bancocracia se levantó, se unieron, les compraron a los generales y vicealmirantes traidores, se reunieron con ellos y delinearon el golpe de Estado. A tal punto que los diputados social cristianos le decían a mi hermano Gilmar, que también era diputado, desde enero, le decían, dile a tu hermano que cambie la cúpula militar. Los generales se reunieron con Febrez Cordero, se reunieron con Paco Moncayo, se reunieron con el que ahora está prófugo de la justicia, el que en esa época era prefecto, el economista Ramiro González, el que se robó la plata del IES y está disfrutándola en Lima. Se reunieron y ya está listo el golpe de Estado, cambia la cúpula militar. Yo le llamé a la cúpula militar a mi despacho y le dije, generales, sé que están conspirando contra mi gobierno. Me dijeron, presidente, usted es el único militar que ha llegado democráticamente al poder, jamás le podemos traicionar. Pero eran generales y como recién ahora es coronel. Exacto, usted está aquí, inteligente, usted es mi pana. Correcto, así es. Yo era coronel, obviamente, los otros eran generales. Le llamo al vicepresidente, le digo, sé que estás conspirando contra mi gobierno. No dice, jamás, sin usted yo nunca hubiera sido vicepresidente de la República, jamás pudo conspirar. Lo de Palacio no me interesa porque él era un títere de los socialcristianos. Lo que sí me dolió es que compañeros militares, generales, que se supone formados de valores, que le mientan a su compañero de armas, que le mientan al presidente de la República cuando ya se habían comprometido con el golpe de Estado. Inclusive un mes antes del golpe, me decía Gilmar, mira, el propio Pascual del Chopo, jefe de bloque de los socialcristianos, me dice que por favor cambies a la cúpula militar. No quieren un golpe de Estado. El Ecuador nunca ha estado tan bien como con Lucio Gutiérrez, creciendo la economía al 9%. La verdad es que dicen que el ecuatoriano no tiene memoria. Yo no me acuerdo nada de eso. Así es. Tiene que comer sartines, man. Pero bueno, vamos de orden, porque si no vamos a acabar todo lo que tenemos. Y con esto concluyo. Hubo el golpe dado por los generales, le quitaron el respaldo a los generales, se cayó el gobierno, inmediatamente los cinco banqueros salieron libres de la cárcel, devolvieron todo lo que yo había incautado a los deudores morosos de la oligarquía, entre ellos al hermano del expresidente Férez Cordero, y lo más terrible ecuatoriano. No se ha vuelto a cobrar un solo dólar más de la plata que se robaron los banqueros. Básicamente, para hacer un resumen... Por eso fue el golpe. O sea, usted no... Por eso fue el golpe. O sea, usted no... Pero usted tiene razón. Pero no es porque se hizo mejor amigo de los Estados Unidos, ¿sabes? No, pues porque... ¿Por qué pueden votar a los presidentes? Porque usted prometía. Usted era el lugo Chávez ecuatoriano. O sea, el Ecuador... Pero... Pero... Pero, por supuesto, yo decía, o cambio al Ecuador o muero en el... Y no ha muerto todavía. Pero es que el Ecuador tampoco ha cambiado. Entonces, sigo en el intento. Sigo en el intento de cambiar positivamente al Ecuador. Conmigo cambió el Ecuador. Conmigo cambió el Ecuador. Vamos de orden, vamos de orden. Yo lo único antes de empezar, porque tenemos que empezar, nos atrasamos. No, no, pero te haces... Solo lo único que... A ver, di, di, di. Yo digo, solte con esto del golpe, ya. Solo por ahí, por ahí, ya. O sea, usted mucha tecnología, no tenía ningún presidente que tuvo mayor popularidad que en los últimos días. Eso lo dice el universo, no lo digo yo. No, no, pero por eso. El periódico, el universo. El periódico, el universo. Lo dice el periódico, el universo. Pero así como el abrazo planetario, dice usted. Entonces, dice eso el universo. Usted es el presidente más chévere. Lo dice el periódico, el universo. Mira, cuando le fueron a ver a Pablo Escobar para llevarle preso, la gente salió de preso. ¿Dónde está su gente? ¿Por qué terminó yéndose? ¿Por qué? Es una pregunta sincera. ¿Por qué no se levantó las masas? Ya. No, no. Media hora más. No, no. Porque el general Paco Moncayo, con el prefecto de Pichinche de esa época, prófugo de la justicia, impidieron que la gente que venía a respaldar a su presidente ingresen a Quito, colocaron obstáculos en todos los ingresos a Quito. No pudieron ingresar en ninguna otra provincia, ni del norte, del Ecuador, ni del oriente, ni del sur de Quito. En resumen. Y les dieron mochilas con piedras. El general Paco Moncayo. Y ordenó que a los... Que el hijo cargue. Es que el también, o sea, general, alcalde, coronel, presidente de la república. Eso fue el tema. Por eso publican, por odio, por venganza y por racismo. Para cerrar este tema. Le votaron al presidente que tiene los mejores logros sociales, económicos. De ahí que haya sido el mejor, no me gusta. A lo que yo voy es... Yo no soy el mejor, digo que tengo las mejores cifras sociales y económicas en toda la historia de Ecuador. Ecuador era el Ecuador. Llegó usted y fuimos Suiza. Se fue usted, volvimos a ser el Ecuador. Ese es el resumen. Mire, cuando voy a las universidades... ¿Y dónde está el Fremada? Mire, mire, cuando voy a las universidades y hacemos justamente este análisis. Mire, si los generales traidores no daban el golpe, no me quitaban el respaldo, el Ecuador que crecía económicamente al doble que Chile. El Ecuador crecía al 9% al doble que Chile. El Ecuador, según datos de la LADI, Asociación Latinoamericana de Inversión, recibía más inversión extranjera que Chile. Y si hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, las inversiones y las exportaciones se hubieran multiplicado por 10 por 12. En el Ecuador no estaríamos recibiendo 300 millones de inversión como ahora, que no es nada. Somos el último país de América en recibir inversión, sino por el orden de los 25 mil millones de dólares. Porque Chile, así es, así es, en Ecuador... No, son los generales. No es como darle tu país ya. No los forajidos, ese es un cuento de los forajidos. Los forajidos estuvieron en el gobierno robándose la plata, o no están fugitivos, prófugos de la justicia. Los que dan los golpes en el Ecuador y en el mundo son los generales, son los que tienen las armas. Son ellos los que me sacaron a mí secuestrado a la fuerza en contra de mi voluntad del Palacio de Carondelet. Felizmente, en algún programa de televisión, uno de los generales golpistas reconoció que el mando militar envió un helicóptero para que supuestamente por la seguridad del presidente lo saquen del Palacio de Carondelet. Pero si era por mi seguridad, ¿por qué no me llevaron a una unidad militar? ¿Por qué me llevan a la boca de lobo al viejo de Puerto Sucre a que me maten? Y hay muchas cosas de estas interesantísimas, pero hay que leer la historia especialmente de los Wikileaks. Ahí se habla que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un complot ideológico internacional financiado por Chávez y esto se publica en el universo. Pero también hay un libro que es de Memorias de un terrorista económico que le nombran a usted también. No, no en el libro. Pero el autor en una charla le nombra. Ah, puede ser. Ojalá sea... Bueno, aunque nunca es para mí, pero por lo menos le nombra. Dice él que sabe exactamente y quién fue el que fue donde usted... Y le dijo, verá Lucio, o sea, ese pan a los gringos aquí queda. No, todo eso es mentira, Manuel. ¿Ah, sí? Todo eso es mentira. Pero ¿cómo pasa de ser antigringo a ser progringo en dos patentes? Es que yo nunca he sido antigringo. Ah, nunca. Ni a favor de los gringos. Yo soy a favor de los intereses ecuatorianos. Y esos los defenderé hasta con mi vida. Y ahí, pues, obviamente, el Ecuador tiene intereses con los Estados Unidos. No solamente porque hay más de un millón de ecuatorianos, sino es nuestro primer socio comercial. Tenemos intereses con Colombia, con Perú, con Europa, con la China, porque son nuestros principales socios comerciales. Y un presidente lo que tiene es que darle trabajo a su pueblo. Y para darle trabajo tiene que traer inversiones y tiene que exportar la mayor cantidad de productos. No hay otra forma de generar empleo. Ahora sí comencemos. Ahora sí comencemos. Lo que pasa es que como nos conocemos, ya, ya. Somos panas, claro. Rápido, esto sí vamos. A los tiempos, ya. Para que la gente sepa, se empape más de Lucio, ya. Dobre completo. Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa. Edad. 63 años. A dos años de la tercera edad. ¿63? Sí. Pero he hecho un toro, ¿no? Sí, eso parece de 52 nomás. He hecho un toro. La guayusa. El deporte. No se pega la guayusa así. Profesión. Ingeniero civil. Y además... Una maestría en paz, seguridad y defensa con la Universidad Nacional de España. Hinchada de Quiquito. Y algunas licenciaturas de algunas cosas, ¿no? Hinchada de Quiquito. El nacional. Puros criollos. Ahí está. Sí, sí. Nacionalista. ¿Dónde está usted ahí para salvarle el acento? Por eso, ya va a llegar a la presidencia y salvamos al nacional. Ya está como el Isidro Romero que dice que uno de los objetivos de su campaña es ser, de su presidencia, es ser que el Barcelona sea campeón de América. Usted también. Mi objetivo, que nuevamente el Ecuador pase al... Al mundial. Al mundial de fútbol. Y que suba lo más que pueda. Al nacional no, entonces. También el nacional, por supuesto. Ah, ¿sí le va a meter plata al nacional si es presidente? Vamos a empujarle. ¿De una vez? Estado civil. Casado. Bien casado. ¿Felizmente o...? Felizmente casado. Se le vea en la cara. Se le vea en la cara. ¿Cargas familiares? Cargas familiares. Dos. Dos. Dos chicas le están llamando, vea. ¿Quién le está llamando? Sí, está justo. Me está llamando a reclamar. Le está llamando Juan Mecánico. Vamos a apoyar esto ya. Mil disculpas. ¿No requieren? No pasa nada. Ya su una hija ya debe ser capitán, ¿no? Sí, mi primera hija es capitán del ejército victorioso ecuatoriano. Está en noveno nivel de ingeniería electrónica en la Politécnica del Ejército, es del Arma de Comunicaciones. ¿Y ella también es comando o no? Es paracaidista. Ah, sí. Ahí tengo la tacón. Paracaidista, tigre. Sí, sí, sí. Ah, es tigre también. Y es emocionante ser para que diga lo mejor. ¿Usted es tigre o solo el casucio de tigre? Yo soy tigre, leo, elefante. No, pero. Es el alpateótica, siempre adelante. Elefante por la nariz. Pero usted, usted está. Soy comando. Comando. Soy comando. Comando para que diga. Ya. El curso más fuerte, más complicado de las Fuerzas Especiales es el comando. Comando, comando. Y se perdió viniendo para acá. O sea, sí. Que no encontraba la oficina. Dice, ¿cómo es eso? Y me van a cambiar a la división. No, pero. Levanten a la selva, sale hasta el quiche. Pero es la selva, yo soy de la selva. ¿Cómo se hace para salir de ese comando? Porque es fuerte ese curso, ¿no? Y soy la primera actividad del curso de comandos. O sea, usted se come perro frescazo, ¿no? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El universo. El universo. Bueno, eso no se publica. ¿Apodo? Bueno, tengo varios, ¿no? Íbaro, era uno que me decían en la escuela militar porque venía del oriente. Pero, ¿y por eso? Kiko, me dice acá mi pana Kiko. No, no le digo eso. Un poco de... Él le dije Kiko porque no compartió. ¿Por qué él salió con la pelota? ¡Ah! ¿Comida preferida? La comida ecuatoriana. Pero un plato de churibre. Está bueno, tengo muchísimo, ¿no? O sea, usted le hace el chotacuro frescazo. El chotacuro, pero preferido el maito de quilapia. Ya. Que ese es un manjar. Se hace en entena. Y eso sí les recomiendo que vayan a probar. Con guayuso, obviamente. Vamos avanzando. Dice, ¿anda a llevar la bazuca? ¿O no anda a llevar la bazuca? Por supuesto, está ahí en el caso. Ah, sí. Si alguien se porta mal. Fuego contigo. Fuego contigo. Pero aquí no, porque es solo para los corruptos. Eso es así, sí. Y ahí. Oirás, chino. Si le viera Palacio de nuevo, ¿qué le dijera? Le dijera, mira lo que hiciste con el país. Con Lucio crecíamos al 9%. Hoy decrecemos al 9%. ¿Cómo destruyeron al país? ¿Es culpa de Palacio? ¿Cómo saquearon al país? No, la culpa es de los generales. Ya. Y de los vicealmirantes. Vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, que es el comando conjunto. General Luis Aguas, comandante del ejército, etcétera, etcétera. Eso sí. Pero bueno, miremos la página. ¿Qué es lo que más le ha servido de la vida militar? La disciplina, el amor profundo que uno tiene por el ayudador. Pero así una práctica, voy a hablar, pero así como lavar un casusillo con medio vaso de agua. O sea, algo súper práctico. La austeridad, la austeridad. Y mi gobierno decreté la austeridad. No compramos ni una bicicleta. Nos movilizamos en los mismos viejos vehículos heredados del presidente anterior. Bajamos del 32% en los ministerios, en los gastos administrativos. Y también se les prohibió que compren una bicicleta. En los mismos vehículos viejos nos movilizamos. Jamás a mí se me podía ocurrir querer comprar avión. Me movilizaba en el labro que compró el presidente Velázquez Ibarra. Ya tenía creo que 30, 40 años, pero bueno, nos atiguaba y estaba ahí. Pero al señor Bolívar González no le prohibió quemar el ministerio de... De estar social. Claro, eso fue, como lo dijo el mismo abogado González, publicó, me parece que en el diario La Hora, mes de julio aproximadamente del año 2005, que él se infiltró en el gobierno de Lucio Gutiérrez para desde adentro apoyar el golpe de Estado. Y contrataron gente... Hay que leer los diarios, señor. Hay que leer los diarios. Sí, sí, hay que leer. Y contrataron gente para que disparen y para que de alguna manera la gente de equipo... El señor Bolívar González nunca fue de su amigo. Digamos que tampoco fue enemigo mío, pero tuve una dificultad con él que cuando estuvieron en la agencia de garantía de depósitos, no hay alguna dificultad, pero bueno, miremos... Miremos la página. De eso sí lo hablemos. ¿Cómo le conquistó a la Jimenita, Vera? La Jimenita me conquistó a mí, al revés. ¿Eso? Bueno, con Jimenita somos parientes, pues, ¿no? Ajá. Sí, son esposos. Sí, además de esposos. Ah, más de esposos. Primos, creo, ¿no? Ella es prima de mi mamá. Ah, bien. Porque mi abuelita es hermana del papá de Jimena. Ah. Entonces, las dos hijas, claro, la hija de mi suegro, Jimena, la hija de mi abuelita, mi mamá, primas. Pero son primas. Y después, y luego me cayó. Ay, perdón. Pero le conocen desde guagua, entonces. Ahora yo no sé si a la prima... Pero le conocen desde guagua. Sí, desde... Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué creen que conquistó de usted? Aparte de su mirada sacada. ¿Qué me conquistó de Jimena? ¿Qué es lo que me conquistó de Jimena? No, no, al revés, porque dice que... Yo creo que la nariz se nombró Jimenita. Pero ya se la cambió usted, ¿no? Ya se la enamoró. La fuerza. El amor a la patria. ¿Cuántas diferencias hay entre Edwin y Lucio? Bueno, Lucio es el nombre que lo comencé a utilizar, porque así me llamaron cuando ingresé al cuarto curso del Colegio Militar, a la edad de 16 años, 15 años y medio. Edwin es como me llamaban en mi casa, no en mi familia. Edwin, que es mi segundo nombre. Entonces, a tal punto que cuando estábamos en el Colegio Militar, dando las pruebas, ¡Lucio! ¿Quién también será? ¿Quién será? Creo que le hablan a ustedes. Yo soy Edwin. ¡Lucio! ¡Ah, chuta, soy yo! Hay los primeros coscachas. ¡Ah! ¡Está en el nombre! Milita me han llamado Lucio. Pero ahora sí ya regresa a ver. Ahora sí ya, pues Lucio. A ver, vea, vea para allá. Lucio. A ver, Lucio, en fin. ¡Ah, ves! Si ya saben que le van a votar otra vez y llega a ser presidente, ¿para qué se va a lanzar otra vez? Hoy hablo con alguien para que no le vote. ¿O quiere volver a ser presidente por las fiestas que armaban en el Palacio? Como suele decir, pues no a los perritos, a los caballos, etcétera, etcétera. Una sola vez, le corta la virilidad. Ya aprendí la lección con mucho dolor. Y más que nada fue el pueblo ecuatoriano. Porque si el golpe de Estado hubiera servido para que la economía que crecía conmigo, el 9, crezca al 10, al 11, si conmigo se generaban 250 mil empleos por año en el sector privado, hubiera incrementado a 300 mil. Si la deuda que yo la bajé... Usted lo dice, chévere. Claro, si la deuda que yo la bajé de 13 mil y más millones a 10 mil millones y hubieran bajado a 5 mil, hechos muy bien generales, muy bien, mis almirantes, buen trabajo. Pero miren, la deuda que yo la dejé en 10 mil, hoy bordé a los 70 mil millones. Conmigo se generaban 250 mil empleos por año. ¿Cuánto era el suelo básico de su año? El año pasado se perdieron más de 200 mil empleos. No había todavía COVID-19. ¿Pero cuál era el suelo básico? 170 dólares. O sea, básicamente lo que podemos decir es, Lucio, el Ecuador no te merece. Yo creo que el Ecuador merece un presidente honrado, que no robe ni que deje robar. Un presidente patriota, que ame a su pueblo y que entienda que el poder es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Le falta uno. Y un presidente con experiencia. Y el único que tiene experiencia es Lucio Gutiérrez. Y déjenme contarles algo, para aquellos que sin conocerme me critican. Yo soy un patriota. Yo sacrifiqué mi carrera militar siendo el primero de mi promoción. O sea, usted pudo haber estado tranquilazo. Podría haberme quedado tranquilo. Estaba a pocas semanas de irme de agregado militar a una misión diplomática con toda mi familia, los de Estados Unidos. Soy el único, soy el único extranjero que en más de 70 años de la Escuela de Educación Física de Brasil quedó en primer lugar. Y allá no me decían Lucio, allá me decían ecuatoriano, haciendo quedar bien al Ecuador. Soy el mejor graduado de la Politécnica, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, hasta el punto que el presidente de la época, Rodrigo Borja, me condecoró. Y todo eso lo sacrifiqué por amor a mi país, porque el pueblo reclamaba por 8 mil millones de dólares que se robaron los banqueros. O sea, lo único que les pasó a Lucio es ser estrella de Navidad. No, o sea, porque para belleza, o sea, obviamente, llego al último. Para temas de patriotismo, ahí estoy yo. Sigamos, sigamos, sigamos. Antes de ser presidente, y también todo eso es comprobable, ahí el recito de la propiedad. Yo tenía 8 departamentos antes de ser presidente. Después de ser presidente, en este momento mismo, mi patrimonio se redujo a la mitad. Tengo 4 departamentos. Y posiblemente soy el único político en el Ecuador y en el mundo, el único político raro, pero en el buen sentido de la palabra. Porque la gente no entiende cuando uno ama una causa. Y por eso yo soy soldado. Y por eso amo a mi ejército. Y amo a mi país. Y por eso, estando hasta con este COVID, que todavía estoy saliendo, pues, sin embargo, estoy en la lucha. En la lucha porque sé que yo sí puedo cambiarle nuevamente al Ecuador. Vamos ahí. ¿El FMI le sigue pareciendo buena idea? Mire, todo depende del presidente de la República. El FMI es un banco y uno acude al FMI. No es que el fondo dice, vea, por favor, hágame un crédito, no sea maldito. No, uno acude al FMI. Pero le pone condiciones. Y el FMI le pone condiciones como cualquier banco. Usted vaya a cualquier banco, haga un crédito. Pero está mal, piden hasta, ¿no? Ya, vaya a un banco. ¿Qué le dice el banco? A ver, ¿cuánto quieres? ¿Para qué quieres? ¿Cuánto ganas? ¿En qué gastas? ¿Y cómo me vas a pagar? Pero si usted pone, yo me voy todas las semanas a la playa, me voy todos los meses a Miami, como todos los fines de semana en el restaurante más caro de Quito. Y le sobra solamente 300 dólares y tiene que pagar mil mensuales. ¿Qué le va a decir el banco? Oye, ándate a Miami una vez al año, no te vayas una vez al mes. Eso es lo que usted decía, pinchacito. Así es. Entonces, mire, mi experiencia. Cuando yo estuve de presidente, llegué a la presidencia, me senté como acá, bueno, aquí con panas, tranquilo. Sí, extranjero. Me siento en la presidencia, no había un centavo. Y la gente que reclamaba, el presidente anterior, el presidente Saliente, no pagó al sector público. Les debían dos meses a los municipios y prefecturas, como ahora. Debían a los militares y a las policías dos meses, como ahora. A los trabajadores de la salud, a las federaciones deportivas, como ahora. No se habían pagado los servicios de la deuda. Bueno, es diferente porque ahora sí están pues al día. Como los tenedores son gente de aquí mismo del Ecuador, hoy sí pagan al día. Tienen un par de nombres. Tres nombres. Luego, luego, luego. Díganos, tres nombres. Luego, luego, díganos, ¿cuáles son esos tenedores? No tengo los nombres exactos, más pues sé que son gente de la basca, gente de la oligarquía ecuatoriana. Algunas se han publicado en las redes, pero yo no hablo si no es con documento. Ya, ya, está bien, está bien. Entonces, ¿qué me decía a mí el Fondo Monetario Internacional? Tiene que subir el precio del gas a siete dólares, siete, ocho dólares. Yo congelé el precio del gas a un dólar sesenta. Tiene que subir los servicios básicos. No solamente que no serví, bajé el coste de la policía eléctrica. ¿Se acuerda? No, no, no. Conmigo se congeló. Pero se tuvo que reacercar. Es que esas son las mentiras. ¿Alguna vez? Pero salga. No se me dice el universo. Yo le vi ahí en... Yo también le vi. Dígame, ¿y qué es rectificar? Es el precio del gas, porque era el pinchacito. Mire, por eso les digo, hay que revisar bien la historia. Vamos a ver. Lamentablemente, la historia ecuatoriana está escrita con mentiras y con verdades a medias, porque es de acuerdo a los intereses de las clases dominantes se escribe la historia. Se escribe la historia. Por eso, no crean mucho en la historia, jóvenes, investiguen. Ingresen al Google. Pero sí en el universo. Usted no investigue. Ya. Entonces, me decían que sube el precio del gas, yo lo congelé. Que congele la pensión de los jubilados. El universo. Más que dupliqué la pensión de los jubilados. ¿Qué pasó? ¿Usted también tuvo el hijo de los jubilados también? Que le ponía el ejemplo a su papacito. Claro, siempre hay los politiqueros. Mire, en mi gobierno, en el año 2002, a finales del año 2002, la pensión de los jubilados era 118 dólares. Al año 2005, la pensión de los jubilados la incrementamos a 305.4 dólares. 187 dólares incrementamos. El universo. Que es el incremento más alto de toda la historia de Ecuador. El universo que le gusta a usted. Sábado 18 de enero del 2003, el gobierno anunció aumento de precios de los combustibles. eso sí, es el pinchazo. Ahí está. Que no afectó absolutamente a los precios en el país. ¿Reducción de sueldos del 20% de funcionarios públicos? Estoy... Yo me reduje el sueldo. Y eso, nadie se enteró. El sueldo como presidente de la República. Y reduje el sueldo a todos los funcionarios públicos que ingresaron conmigo. Como un acto de solidaridad con el país. Pero, como yo siempre digo, cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse a los cinturones es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno. Al pueblo hay que bajarle las tasas de interés. Al pueblo hay que darle la mejor educación posible. Ojalá, ojalá, si ustedes lleguen, ojalá bajen las tasas de interés. Sigamos, sigamos. Ya bajé las tasas de interés. Cuando yo asumí la presidencia... Ahora le toca a otro. Esto es otro. También vamos a bajar. A los 15. 15, ya. A ver. Y tengo la fórmula para bajar las tasas de interés. ¿Qué tal es la Casa Blanca, vea? Sí, bonita, cómoda, pero austera, ¿a cuántos hijos de Dalá conoció cuando usted fue de carne en el banco? Yo conocí a los cuatro hijos, ¿no? Ya, ahora se sorprende también. Que sí, que un caballo, un sabentario. Claro, sí, claro. Aún más, Más, claro. Eso fue en el 97. Son 23 años, entonces, claro, yo conocí a los cuatro. Hijo de tanque, ya. Ya, ¿qué es lo último que rectificó? Ahorita. Mi mal comportamiento con mi mujercita. Ah, sí, sí es rectificado. Claro. Ahora me estoy portando bien. Y así, Jiménez está como, chuf. Le gana bien, estábamos. Pero si llega presidente, ¿va a seguir portándose bien? Por supuesto, mejor todavía que lo que me estoy portando ahora. Eso, mucha bien. Oiga, una de las últimas veces que conversamos, le preguntamos cuál fue su última mentira dicha. Usted nos había dicho que solamente la puntita. Ahora, ¿cuál es su última mentira dicha? ¿Sigue siendo la misma? Ya no tengo ninguna, porque estoy ya convertido. ¿Sabe que una de las cosas importantísimas del COVID? ¿Ya llegó en 5? Bueno, podría ser que vaya. Ya llegó en 5 y llego en 10. Si puede ser. ¿A cuántos mató en combate, vea? A ninguno. ¿Nunca estuvo en combate cuerpo a cuerpo? No. ¿En el de guía o no? No. ¿En los otros? En los otros. Por supuesto. Pero en los de judo. No sé. No vale interpretar. Oiga, pero ¿y algún animal así para su supervivencia en la selva, así, con sus manos? Sí, mire, mire, no, más bien experiencias como esta, por ejemplo, hay un curso, en el curso de selva, en el que uno pasa dos días sin comer 48 horas, y cuando se termina el ejercicio, pues, están ahí los comandos con una rica fritada y yuca, y uno, pues, come, después, cuando uno sigue caminando, ve por ahí un poco de perros de goleados, gatos, y ha sido la fritada de perros, de gatos, pero es riquísimo. ¿Qué le quieren repetirse? Yo. Claro, con buen hambre. Bien está. ¿Le gusta? ¿Sabagrero no es? No, yo no soy agrero. ¿Le gusta el combate cuerpo a cuerpo o prefiere fuego contigo? Los dos, depende, ¿no? Sí, sí. A los corruptos juego contigo, eso no. Oiga, o sea, de lo que hemos conversado, ¿ustedes de los que sí se creyeron que con Lucio estábamos mejor? No es que me creí, lo dice la gente. No, el oliverio. Pero la gente pobre, pues no. La gente del pueblo. No como este. Esto. La gente del pueblo, con Lucio estábamos mejor. Porque los colombianos venían a comprar al Ecuador porque aquí todo era más barato. Los peruanos venían a comprar al Ecuador porque aquí todo era más barato. Y eso permitía que las microempresas, los emprendimientos se reactiven, tengan éxito. Había circulante. Es como realmente, yo me imagino que Ecuador con Lucio era suiza. Era suiza. No, que va, usted era como, usted no se acuerda, pero nosotros éramos vecinos. Usted recién se abrazaba. Sí, sí, sí. Nuestra oficina era ahí en la Santa, cerca de la Santa María, cuando usted recién se iba a lanzar. Porque usted tuvo su primer comando de campaña al frente del CEP. Casi nos acepta, casi nos acepta la entrevista a nuestro primer programa de Radio ACVT. Y no fue. ¿Qué pasó? Mil disculpas. ¿Le tembló? ¿Le tembló? Pero no importa, lo bueno es que estamos aquí. Sí, es lo importante. ¿Usted cree que hubiera llegado a generar? Creo que sí, tenía la primera opción, ¿no? Tenía la primera opción, siempre fui el primero de mi promoción, desde cadete, fui brigadier mayor, que es el mayor estímulo que recibe un cadete antes de ser oficial. Y en todos los cursos de ascensos, en los cursos de comandos, que es un curso, digamos, voluntario, no es un curso necesario para un ascenso, también pues, tengo la primera antigüedad, es decir, el primer lugar, porque de pronto la gente no está familiarizada con esto de antigüedad. ¿Pero sigue teniendo la pensión de coronel? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no le dieron de baja? O sea, ¿salió? Sí, yo pedí la baja, yo pedí la baja porque obviamente, pues, no quería continuar con ese mando militar que se había prestado para ciertas cosas, ¿no? Para ese tipo de porquerías que hacían antes de que llegara usted y convirtiera esto en Suiza. No, más que nada, los soldados, como yo siempre digo, solo se justifican si defienden a su pueblo. Los soldados jamás pueden reprimir al pueblo. Y el 21 de enero del 2000 el pueblo reclamaba por su plata, la plata que le habían robado los banqueros. Entonces, ¿cómo podíamos los soldados de honor reprimir a ese pueblo? Y es por eso que tomamos la decisión de sacrificar nuestras carreras militares. Mi hermano Gilmar era capitán, venía recién haciendo una maestría en Fundición Nodular. Sí, Cobo, el capitán... ¿Todos los banqueros son así? Capitán Cesar Díaz. ¿Todos los banqueros tuvieron algo que ver en el federal bancario? Definitivamente, todos los banqueros, unos más, otros menos, porque por lo menos... ¿Y entonces qué hizo usted con Guillermo Lazo en la Casa Blanca? Porque por lo menos se beneficiaron de información privilegiada. ¿Y qué hizo usted entonces con Guillermo Lazo en la Casa Blanca? Porque Guillermo Lazo fue embajador itinerante, yo le nombré embajador itinerante, para que nos ayude a coordinar la visita a los Estados Unidos y sobre todo a la reunión con los organismos... O sea, no tuvo nada que ver con el equipo económico que firmó lo de la FMI, solamente fue una cuestión de logística. ¿De verdad? ¿No lo estás coordinando? No, pues también nos coordinó, tenía muy buenas relaciones con los organismos multilaterales de crédito, el Ecuador necesitaba créditos y el distanciamiento que no me han preguntado, pero de paso, con los indígenas y también con los del MPD fue justamente por eso, por esa concepción desde mi punto de vista ideológica errada, porque la economía no se maneja ideológicamente, la economía se maneja técnicamente y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso se invierte con filosofía social en beneficio de toda la nación y con prioridad a los más pobres. Entonces, los del MPD y los de Pachacuti se oponían a que hagamos el crédito con el FMI, Internacional a menos del 2%. Yo les decía, miren, si ustedes me pueden conseguir en Cuba, en Venezuela, en la China, en Rusia, en Albania, y donde sea, el crédito que necesitábamos para pagar sueldos y salarios al 2%, correcto, porque la plata no tiene que ver. Yo no podía permitir hacer un crédito al 10%, porque el pueblo con toda razón me hubiera acusado de peculado, porque la plata no es mía, la plata es del pueblo y yo tengo que defender celosamente el dinero del pueblo ecuatoriano y si podía hacer créditos al 2%, por supuesto que hice créditos al 2% con el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, pero bajo mis condiciones, a cambio de las condiciones que ellos me imponían, yo decreté la austeridad, no gastamos un centavo en pauta y por eso los medios de comunicación nacional opusieron a Lucio Gutiérrez. Yo medio así el pescadito y no estoy tomando, medio así el pescadito era una burla, se sacaban en todos los medios de comunicación porque no les daba pausa después del pescadito. Porque no les daba pausa. No, 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 el presidente está en la casa. Lamentablemente, no estuvieron a la altura histórica de los acontecimientos, no le acompañaron a un presidente que estaba transformando positivamente en Ecuador. Pero la pregunta que yo le hice es, o sea, si usted me dijo que todos los banqueros tuvieron que ver y que tenía a los banqueros que le hicieron y todo lo demás, después terminó con un banquero en su gobierno. Él estuvo en mi gobierno, él estuvo como embajador itinerante y cumplió muy bien su trabajo. No, no, está bien, esa es la pregunta, no todos entonces... Y no cobró un centavo, eso hay que decirlo. Pero usted dijo que todos los banqueros hicieron algo y ahora dice si hay... Bueno, y a todos los banqueros menos hierro las... Eso, eso, eso. Eso quería decir. Vea, vea, vea. No, 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 no. ¿Qué hace con esto? Sabe que mi gobierno dentro de la lucha por salvar al planeta que tenemos tres proyectos, siempre tres. Y uno de esos... ¿Hace cuántos testículos tiene? ¿Cuántos testículos tiene? Yo... Dos. Entonces vamos a impulsar el cáñamo porque vamos a impulsar las industrias ecológicas como la del cáñamo por encima de las contaminantes como las industrias petroleras, la industria minera, porque del cáñamo se producen plásticos, fundas plásticas, ropa, combustibles, jabones que no contaminan, que son biodegradables. Se vuelan, se vuelan con eso. Así es. También dentro de esa lucha vamos a proponerle al mundo dejar la minería bajo tierra con la condición de que el mundo nos dé el equivalente en dinero que vayan a un fideicomiso y de ese fideicomiso se utilizará para pagar la deuda social que tiene el Estado ecuatoriano con la gente pobre del país porque todos los presidentes se han dedicado a serles más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Y si el mundo le dice no? También tenemos respuesta para eso. Y para pagar la deuda ambiental, es decir, descontaminar ríos que han sido contaminados con la minería, descontaminar ríos que han sido contaminados con fábricas y con las descargas de las ciudades. Si es que el mundo no está a la altura histórica de esto, salado el mundo. Pero nosotros no podemos dejar bajo tierra algo que va a sacar de la pobreza a muchos ecuatorianos. Entonces, vamos a priorizar la minería ecuatoriana en lugares lejanos a fuentes de agua, por ejemplo, a lugares ecológicamente sensibles y vamos a capacitar con tecnología de punta a los mineros ecuatorianos. Les organizaremos en cooperativas, les daremos créditos. El Banco Central... ¿Cuál concepto me dieron de minería responsable? Es como decir así que usted va a la piscina, va a la piscina y dicen, verán, se pueden mear de esta mitad para acá y de esta mitad para acá no se puede ver. Así me dijeron que ese concepto me dieron porque igual nos afecta a todos. Así es, pero aquí la diferencia va a ser que los mineros ecuatorianos se van a hacer ricos y después de unos 5 años tenemos a lo mejor 5 mil, 10 mil nuevos ricos ecuatorianos porque en la actualidad ¿Quiénes son los ricos? Son las 6, 7 empresas extranjeras que vienen, destruyen la naturaleza ecuatoriana y se llevan la plata a enriquecer, a desarrollar sus países. Yo lo que quiero es que el dinero de los ecuatorianos, de la minería ecuatoriana se quede en el Ecuador a generar empleo, a desarrollar la minería ecuatoriana. El Banco Central pondrá su agencia en este sector minero para que el oro no se vaya de contrabando como se está yendo ahora sino se quede en el Banco Central para fortalecer las reservas del Banco Central y todos los minerales. Conmigo de presidente jamás permitiré que se lleven nuestras montañas a otros países con el supuesto de que aquí como no hay una refinería de oro se llevan toda la tierra y ahí no solamente se llevan oro, plata, cobre, se están llevando minerales para hacer celulares para hacer la tecnología de funcional se nos acabó el tiempo eso es antipatria y nuestro gobierno va a combatir no solamente la corrupción no solamente el desempleo no solamente la pobreza sino también a los antipatria tenemos por ahí una cancioncita contra los antipatria que han destruido nuestro hermoso país ¿cómo es esa cancioncita? yo me aseguro que la aguanta es una sorpresa de salir mileto sí le recomiendo es una es una canción es una marcha patriótica para incentivar al pueblo peruano querido coronel en tres palabras solo tres pero palabras en tres palabras ¿por qué no se utiliza? ¿por qué es el mejor? no, no, no ¿ya dijo? ¿por qué es el mejor? es el mejor el único que tiene experiencia para gobernar el que tiene los mejores logros sociales el único el único patriota el único que me echó el grado de paja Varjosas de los que dan ¿qué se nos olvidó preguntarle? que nadie respondió el proyecto que tiene Luce Gutiérrez para que la economía vuelva a crecer ¿qué nos dijo pues? lo de la minería lo del cáñamo tres cosas dijo sí, pero le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero logístico y tecnológico tomando como modelos justamente a Panamá y a Singapur países que hace 30, 35 años eran más pequeños y más digamos son más pequeños y eran más pobres que el Ecuador se convirtieron en centros financieros y hoy son de las economías más estables del mundo entonces vamos a traer a la banca mundial al Ecuador para que a través de la competencia se va a poner competencia a la banca nacional a la banca nacional para que bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% pero ahora vamos a parar duro ahora vamos a parar más duro ahora ya no habrá generales traidores ni vicial ni grandes traidores ahora pues habrá generales patriotas que estén con el fuerza si no estuviera usted por quien votaría de los otros 18 por aquel presidente que garantice bajar tasas de interés al 3 al 4 el que garantice aquel presidente que garantice recuperar la plata robada como yo recuperé a la plata robada aquel presidente que demuestre honradez pero no con palabras sino en la realidad porque todos aquellos que decían en la sabatina lucio corrupto lucio ladrón lucio cobarde el peor gobierno el de lucio y ahora está lucio aquí sin guardaespaldas recorriendo el país y los que me acusaban no pero gato pero eso no te vas a ver si me pegas los que me acusaban en cambio de corrupto están prófugues de la justicia esa es la justicia divina y para acabar y tiene un minutito máximo porque si no se alarga 3 minutos ¿qué le diría a las personas 3 no no entonces tiene 30 segundos ¿qué le diría a las personas que le están viendo? a ver primero queridos ecuatorianos decirles que hoy que tengo más experiencia que la primera vez y corrigiendo los errores que cometí en el primer gobierno mi compromiso con su apoyo es hacer un mejor gobierno que la primera vez porque el Ecuador sí puede cambiar el Ecuador solo necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar porque cuando no se roba el presupuesto alcanza para todo como alcanzaba en mi gobierno un presidente patriota que ame a su pueblo y que entienda que el poder es para servir a todos los ecuatorianos y un presidente con experiencia hoy más que nunca dada la gravísima crisis necesitamos un presidente con experiencia y el único presidente que tiene experiencia es Lucio Gutiérrez no lo digo yo lo dice la historia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes amigos Muy gentiles Solo pregunte y tendrá sus respuestas Leamos planes de campaña y revisemos la historia Esto fue Deleva Y a fondo